hola mi nombre es llano piñate y hoy les vengo a hablar del aceite de ruta bala este particularmente está en rolón que también viene en gotas y este aceite esta mezcla es ruta más valeriana más lavanda ya la lavanda y la valeriana son muy bien conocidos por sus propiedades relajantes y sedativas y la ruta también la ruta es una planta que se ha utilizado por mucho 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 tiempo en américa del sur por esas propiedades de relajación ayuda a tratar los nervios que están muy estresados el cansancio el desánimo promueven una buena noche de sueño y de descanso de real descanso así que este aceite es súper recomendado para esos momentos en que necesitamos esa pausa ese relax ese fuera estrés y en una buena noche de reparadora de sueño ok y por ahí estaba leyendo que es utilizado para revitalizar la pasión así que bueno hay que probarlo a ver qué tal se los recomiendo ruta bala se lo pueden colocar este rolón es chévere tenerlo hasta en la cartera en donde uno esté en el baño se lo pueden colocar en las muñecas se lo pueden colocar en la planta de los pies aquí en la mandíbula detrás de las orejas pues es súper rico para relajarse y si no el que viene en gotas en el difusor unos minutos antes de esa rutina de ir a dormir pues hace que el ambiente se relaje y promover un buen descanso para los adultos para los niños es súper seguro y bueno es un buen aliado porque a veces uno tiene sus nochecitas que no puede descansar porque está como en sobre marcha así que bueno pruebelo